El otro día, respecto a la parte del examen, vamos a compartir primero la parte que nos faltó. Hemos hecho manualmente el tema de las reacciones de la carga de los camiones, de dos camiones, porque eran de dos vías para poder comparar, en fin, todo ese tema. Obviamente, el momento de la verdad, si vale el término, es cuando se ha calculado en el SAP. En este caso, obviamente, un paquete bastante confiable, en fin, todo ese tema. Entonces, vamos a hacer eso y después hablamos de la parte de la fecha del examen. Muy bien, aquí yo tengo ya todo listo, pero no tendría ningún sentido. Vamos a comenzar de cero, directamente, para poder ver la parte de la aplicación. Bueno, aquí agarramos un frame, que vamos a decir de que solamente es de uno. Por favor, si no, si hay alguna duda, alguna cosa, me paran, por favor, no tengo ningún problema. Y vamos a decir que es tres. En el sentido, X es 7,30. Si ustedes, perdón, no, 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 aquí es el número, es uno, simplemente. Aquí, el ancho que teníamos era 7,30. De dos vías, está los 7,30. En este sentido, en el Y tenemos uno, y era 4,33. 4,33. Muy bien. Entonces, es eso. En definitiva, ningún inconveniente. Obviamente, lo borramos, lo que no nos interesa. Muy bien. Vamos a ir a este lado, y nos subimos. De acuerdo. Pero antes de esto, obviamente, si ustedes recuerdan, este era 4,33. Ningún inconveniente. Pero, por supuesto que requerimos la parte de les viaje. Si nosotros hacemos 4,33 y 5, obviamente, este es 2,50. Seno de 30. Pueden hacer aquello. Entonces, lo movemos. Edit. Move. 2,50. Lo movemos. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Ya tenemos nuestra losa. Hasta aquí. ¿Alguna dúvida? Está todo derechino. Muy bien. Entonces, hasta ahí, si no hay ningún problema, belleza, perfecto. Bueno, vamos a dibujar el tema de esta sección. Directamente. Directamente. ¿Sí? Entonces, le decimos que aquí... Listo. Está dibujado. Pero, un segundito. Obviamente, no nos interesa la parte de las vigas. Lo borramos las vigas. Muy bien. Vamos a ver esta sección. Si mal no recuerdo, no sé si... A ver, ¿cuánto era la de 20? Si mal no recuerdo, era de 20 de altura, ¿no? En el ejemplo. Sí, 20 centímetros de espesor. Muy bien. Entonces, le vamos a decir que es de 20 centímetros. Define. Materiales. Va a ser de hormigón. Directamente. Estamos muy bien. No tenemos problema. Va a ser hormigón. Ok. Definimos las propiedades de la sección. Área de la sección. Muy bien. Este. Modificar. Hemos dicho solamente de 20. Obviamente, este es, y lo que hemos hablado ya, un elemento de flexión de la teoría de flexión, básicamente. Es una cáscara delgada, por si acaso. Sí, ya hemos verificado, en fin, todo ese tema. Entonces, es una cáscara delgada. Le decimos, ok. Es una cáscara delgada. Ahora, ahora tenemos esta cáscara delgada que dividir en ocho partes en este sentido y en cinco partes en este otro sentido. Entonces, edit. Dividir las ares. Dividir las ares. Tenemos ocho en este sentido y cinco en el otro. Aquí derechillo. Listo. Está ya el puente como está, directamente. Muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Obviamente, la parte de los apoyos. Este que sea un apoyo móvil. Este apoyo. Muy bien. Estos van a ser apoyos fijos. Es lo que dicta, por si acaso, la ingeniería. Muy bien. Asignar, cara. Outside. Restraer. Es un apoyo fijo. Muy bien. Listo. Ya está nuestro puente. Directamente. A ver, a ver. Un break de unos minutitos, por favor. Un ratito. Un ratito. Aquí, por favor, ya, dístenme las cargas que tienen para poner. ¿Se pueden ubicar? Cante alguien. Sí, ingeniero. ¿Puedes ubicarte? Sí, sí, puedo ubicarme. Este hemos graficado de la misma manera. Ya. ¿En qué punto está? A ver, dime. Ese es el nodo 11. ¿Tenemos carga aquí? Ahí sí tenemos carga. Ya. Un segundito. Asignar. Una fuerza. Vamos a poner solamente en global. En Z. ¿Cuánto es? En kilogramos. Sería menos 2.935. 2.935. A ver, vamos a ver. 0.97. ¿Punto? 0.97. O 0.97. ¿Ah, sí? ¿Está bien? ¿Ves? Sí, está bien. Sí. A ver, vamos a ver si funciona o no funciona. Vamos a ver si... Creo que es con 0. No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a pedir... Está al revés. Sí. Está al revés. No hay problema, ¿no? Podemos ponerlo nomás. Si está al revés, le podemos dar nomás una ocarada. X, Y, X, Y. Está al revés. Asign. Forces. Aquí dice, reemplazar. Vamos a reemplazar, por si acaso. No hay problema. Reemplazamos. Aquí dice, reemplazar. Entonces, ok. Reemplazamos. Por si acaso, nuevamente vemos. Y ahora sí está derechino. Yo he alegado, cara. Listo. Muy bien. El próximo, este. Sí, el nodo 17. ¿Cuánto? 125. 125.83. ¿Perdón? 83. Muy bien. Ese aquí. El nodo 23. Sale 3.019. Un segundito, por favor. 3.019. Punto. 86. 86. ¿Aquí tenemos? Sí. Cante. Cante. Sí, sale 2.097. 2.097. Punto 12. Ok. ¿Este hay? Sí. ¿Cuánto? 857. 57.49. 57.49. Muy bien. ¿Tenemos este? Sí. Sí, tenemos. Cante. 2.139. 06. Listo. ¿Aquí tenemos, no? Sí, sí tenemos todavía. Salen. Sale 922. Punto 73. Listo. ¿Aquí? Sí, ahí tenemos carga, nodo 10, sale 3.000, 3.000, 316.56, ahí tenemos, 142.14, ahí tenemos, tenemos 3.411.32. Ya, ahí tenemos 2.364, 68, 68, .97, aplicar, ahí tenemos, 1.137.11. Ahí tenemos 2.416, .35. En el último, de ese lado, tenemos 1.042, .35. ¿Listo? ¿Listo? Sí, ahí, es la última fila. Dale. Sale 4.621, .44. Al otro lado, tenemos 198, .206. Sí, correcto. En ese tenemos 4.753, .28. .28. Dale. Ahí tenemos 3.291, .03. ¿Está bien? Ahí tenemos 1.548, .49, correcto. Los últimos 2. Los últimos 2. Serían 3.367, .05. Finalmente. Tendríamos 1.452, .45. Tendríamos 1.452, .45. Ok. Muy bien, lo vamos a guardar. Muy bien. Entonces, lo corremos. Bueno, como siempre les digo, obviamente la primera es ver la parte de los desplazamientos, por si acaso. Y obviamente estamos bastante lejos, ¿no? Definitivamente. Es bastante pequeño, en definitiva. Está en metros. O sea, son 11 milímetros. No, no, no tenemos el menor problema, por si acaso. Siempre es eso. Lo primero que debemos ver es la parte de los desplazamientos. Y vemos que no, no estamos alejados, definitivamente. Estamos en metros. Reitero, son milímetros, básicamente. Obviamente, combinado y demás cosas, pero estamos lejos. Y podemos ver, son bastante bajos. No hay inconveniente alguno, siempre reitero. Para validar, lo primero que tenemos que ver es la parte... No, no, solamente son 11 milímetros. Perdón. Un milímetro. Pero estamos lejos, en definitiva, ¿no? No tenemos mayor inconveniente. A ver, vamos a ver este. Un milímetro dos, no hay problema. Un milímetro once. Entonces, siempre, lo primero, insisto, parte de los desplazamientos. A partir de ello, ya, no hay inconveniente alguno. Aquí, obviamente, hay que entender el momento uno, uno. Aquí es el momento en X, por si acaso. Bueno, vamos a ver de este también. No, no, no. Aquí en tres dimensiones, naranjas. Aquí vamos a ver en dos dimensiones. El uno, uno. Ahí es lo que les decía, ¿no? Aquí déjese de pajarear cara. Aquí sabemos qué es lo que le está pasando, en definitiva. No hay inconveniente alguno. Ahí tenemos toda la parte de los momentos. Dirección X, dirección Y. Entonces, aquí no tenemos el menor inconveniente. En definitiva, no hay problema alguno. Eso es lo que siempre les digo. No sé por qué motivo, no sé la razón. No entran los del ASTO en este tema. En la dirección Y. X y Y, obviamente, tenemos ahí clarísimamente. No tenemos ningún problema. Tanto en el sentido X como en el sentido Y. No hay. Es lo que yo les digo. Aquí no hay esos formulitas y demás. Pero también me parece demasiado extraño. Esa constelación de estrección. No sé por qué no entran en esto. Es ridiculeza. Hay que ponerle un porcentaje. Muy bien, aquí. Reitero. Yo sé en la dirección X y la dirección Y. Ya está. Ningún inconveniente. Aquí tengo los valores y punto. Yo trabajo con esto. No tengo ningún problema. Ahí podemos ver. Ocho mil setecientos once kilogramos metro cuadrado. Perdón. Kilogramo metro. Por metro cuadrado. Entonces ese. Por si acaso. En la otra dirección. Reitero. Cáscara. Ocho mil. Aquí son más bajos. Es dos mil. En fin. Todo ese tema. En el otro sentido. En el principal. Obviamente. Es más. Mucho más fuerte. Directamente. Tenemos ocho mil. Y tenemos dos mil. En fin. Todo ese tema. Dos mil seiscientos. Entonces. Este es. La verdad. La realidad. Que ocurre. Es esto. No es. Las formulitas. Se alejan. En definitiva. Del comportamiento real. Aquí podemos ver. Obviamente. Si hay cortes. Y. Nosotros. Podemos ver. Todos esos temas. Para. Para la parte de. Del corte. Digamos. Por ejemplo. Ahí vemos. Que realmente son. Mil doscientos. En fin. Bueno. Tenemos todos los datos. Por si acaso. No tenemos el menor inconveniente. Tenemos todos los datos. Y. Ya podemos ver. En el sentido. X. En el sentido. Y. En fin. Todo ese tema. No hay inconveniente alguno. Para poder. Este tema. Por si acaso. Esto es. Eh. La parte de los. Axiales. Esto es en el sentido. Debe ser. Bajísimo. Yo pienso. Que debe ser. Muy bajo. Ahí podemos ver. Sentido X. Sentido Y. No hay. No hay. Mayor inconveniente. Son bastante pequeños. No hay. No hay. No hay problema alguno. Más que todo. Reitero. Con que trabajamos. Con los momentos. En definitiva. El resto sí. Aquí podemos ver. Los máximos. Definitivamente. Ahí vemos. Ahí vemos. Directamente. Ahí vemos. Directamente. El mínimo. El mínimo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Obviamente. Reitero. Es. Diez mil. Por si acaso. Entonces. Con todas. Esas cosas. Nosotros no tenemos. El menor inconveniente. De poder ver. Todas estas cosas. No sé cuánto hemos sacado. Con la parte de los. Eh. Del cálculo manual. Creo que estamos en el orden. De los seis mil. Si mal no recuerdo. manualmente ¿cuánto hemos sacado? 6.000 si mal no recuerdo hay dispersiones hay dispersiones sí ingeniero ¿cuántos tenemos? 6.000 no pero al principio lo que me has mandado a ver, a ver, a ver ahorita lo que me mandaste te puedo decir cuánto hemos sacado cuánto hemos sacado a ver, vamos a ir al Whatsapp sí, encontré ingeniero ¿cuánto es? a ver este es en total, ¿no? sí, ese es total, ¿no? mi letra ¿cuánto se ha sacado? ¿cuánto se ha sacado? 9.000 en un momento total 9.000 9.000 9.000 obviamente nos guía, ¿no? si una referencia estoy de acuerdo estoy de acuerdo que esto es una referencia no digo que no sirve no, no, no yo no digo ya, ya, ya 9.000 ¿cuánto es la verdad? son 10.400 esa es la realidad 9.000 claro, estamos cerca si vale el término estamos cerca 9.000 una referencia para hacer como podríamos decir un predimensionamiento belleza pero la verdad es 10.400 evidentemente no ocurre simplemente son puntos por si acaso no es en todo en definitiva este 10.000 10.411 dice aquí más vemos la distribución en fin todo ese tema pero reitero la realidad la verdad es esta por si acaso entonces insisto de que todas estas cosas tenemos que tenerlo claro en algún momento va a salir y finalmente ya, muy bien yo estoy en una supervisión cualquier perico desde ven, ven, ven ven, ven, ven a ver aquí poniendo esto esta es la realidad está atrasado la esto indiscutiblemente aquí nadie puede discutir de que este está atrasado la esto está atrasado está atrasado más exacto que esto no, no, no en este momento no tenemos pero reitero siempre hay una referencia 9.000 y tantos 10.000 por si acaso es eso entonces esa es la conclusión y hemos comentado de que obviamente algún momento en su vida profesional muy probable de que ustedes entren en esto ya algún momento esto va a entrar en esto por si acaso esa es la razón el motivo para poder ver todas estas cosas muy bien si no hay preguntas si no hay dudas nos abocamos al tema de el examen la próxima semana yo propongo de que sea puede ser bueno puede ser lunes, martes miércoles obviamente dependiendo de que haya el el auditorio básicamente porque son muchos directamente son más de ciento y tantos obviamente es auditorio no sé qué opinión tienen ya sea respecto a lo que hemos hecho y respecto al examen Fala Capais yo no no podría asegurarles va a depender de la disponibilidad del pero si están de acuerdo la parte de que sea la próxima semana porque obviamente no ya hemos dicho aquí no es a matar no, no, no obviamente que también tenemos plazos en fin todo ese tema y también hay que fijar la fecha de la entrega del segundo proyecto por si acaso con esto terminamos bueno, veremos entonces si no hay mayor observación respecto a la fecha la próxima semana no sé si será lunes, martes o miércoles damos reitero yo mañana voy a escribir a los del a los del CPD para que nos para que nos den la parte de el auditorio el horario tampoco va a depender de ellos a mí me gustaría en la parte de clases pero reitero va a depender de la disponibilidad del auditorio para que ustedes puedan dar el examen posiblemente demos con con los de computación ¿alguien lleva computación por si acaso? porque con hiperestáticas pensaba juntarle pero se cruza hay un par de alumnos que tienen hiperestáticas y puentes no, no, no no vamos a no vamos a matarlos directamente pero con computación creo que no hay nadie que lleve computación entonces con computación darían el examen y ya en la próxima semana no sé si el lunes martes o miércoles y tampoco sé el horario por si acaso pero una vez que defina en el whatsapp yo se los pongo el horario y va a ser como siempre vamos a mandar al whatsapp de puentes el examen como siempre como siempre se ha hecho que es tradición directamente utilizan para sacar el examen y punto nada más directamente va a ser como siempre con la parte de individual para cada uno directamente ¿alguna pregunta? quedamos en eso ok si no hay entonces ningún comentario quedaríamos en eso ver la fecha yo mañana posiblemente lo defina muy bien están de acuerdo muy bien entonces mañana yo les hago conocer una vez que me defina la parte del CPD no depende de mí depende del CPD el CPD depende de las solicitaciones que dejan básicamente los otros docentes en fin todo ese tema las otras materias entonces mañana les hago conocer el día del examen no sé la hora no sé el día pero va a ser lunes, martes o miércoles directamente dependiendo de la disponibilidad del auditorio ok eso es todo de mi parte obviamente el examen es de las prácticas que han hecho no entra otra cosa por si acaso ese es el examen no, no, no nosotros nos basamos en lo que avanzamos otra cosa nosotros no hacemos todas las cosas que hablamos aquí si entran definitivamente muy bien si no hay más comentarios entonces les deseo un buen fin de semana estén atentos al whatsapp mañana les hago conocer el día del examen y también vamos a fijar después del examen la fecha de entrega del segundo proyecto ok conmigo será bueno por lo menos para poder ver alguna cosa mañana la parte de en el whatsapp estén atentos y en vivo ya veremos ah bueno más bien ya nos pondremos ya podemos entrar les voy a poner en whatsapp para definir la fecha de la entrega del segundo proyecto ok que tengan muy buen fin de semana hasta mañana gracias